¿Qué tal, qué tal, qué tal familia? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Alex Zabat. Si te gustan los camiones, este es tu canal. Yo estoy vuelto una zaraca, como dicen. Duré seis días en la casa tranquilo ahí compartiendo en familia. Ya gracias a Dios pude cargar ahora en Indianapolis. No quería irme en familia de la casa. Y casi mente a las cuatro de la tarde, tres, dos de la tarde, qué sé yo, fue que fui a buscar la carga. Ya la llevo aquí. Aquí vamos ya en autopista. Me estoy poniendo al día a montones de situaciones con compañeros de aquí de YouTube que están teniendo dificultades. Estoy tratando de ponerme al día con todo el mundo. Vamos a hablar de los 32.604 dólares que yo gasté en mi motor. Que para muchos ha sido una bendición de Dios, igual que para mí, o sea, para muchos, el 99% de la persona me ha llamado para felicitarme, me ha comentado, etcétera, etcétera. Pero los otros días me llaman, y lo voy a arreglar para decirle, me llaman para decirme que yo he cometido la estupidez más grande de la historia. familia. El yo llevar mi camión a la Cummins y haber gastado familia. Estoy tratando de ir al grano, porque eso ya se trata. Ya no es al grano que ya quiero ir con los videos. Que yo había gastado 32.604 dólares. Y esa es la estupidez más grande que yo había cometido en mi vida. familia. Familia, yo te quiero decir que aquí hay gente hoy día que tiene camiones más antiguos que el mío, que tiene camiones 2000, 2001, y están ojeando la revista de los camiones nuevos y de los camiones más nuevos que los de ellos. Camiones que están haciendo el trabajo y ellos están indecisos de si lo venden para meterse en uno más nuevo o si no lo venden. Lo que pasa es que ellos están calladitos. Y hay gente que tiene esos camiones que no lo venden por nada en la vida. Entonces, así mismo estaba yo antes de que mi motor se me dañara. Para mí esto fue una meta lo que yo hice. Yo me propuse con mi esposa, vamos a ahorrar ese dinero que pudimos ahorrar el 85% de lo que de lo que costó ese motor. Los otros tuvimos que darle a su tajetazo. Y yo me puse esa meta en la cabeza. Todos los días trabajaba. Y por tres años yo no paré. Trabajando, 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 trabajando. Y por la gracia de Dios, completado, logramos terminar el motor. Entonces, yo, esa misma duda, que hay un montón de gente que a veces no comentan porque ya tienen mucho tiempo en el negocio y ya saben más o menos qué hacer. Y están callados. Y están dándole para atrás y para adelante a las hojas de venta de camiones, a los periódicos de venta de camiones, porque no saben qué hacer. Porque el camioncito de ellos tiene un ruidito por aquí, un ruidito por allá. Le entra un ching de aire por aquí. Y ellos están trabajando. Ese camión se le está produciendo ese dinero. Y ellos están indecisos de venderlo. Entonces, así mismo estaba yo. Y me instinto, ese ser que uno tiene por dentro, me dijo a mí que me fuera por el lado del motor. Otra cosa, la mayoría de eso, me dice, yo con eso hubiese comprado un camión. Querido, la mayoría de las personas que empezamos como yo, que empezamos mal en este negocio, que empezamos con poco asesoramiento, con poca información, que creían o que lo sabían o todos, y hemos fracasado después del fracaso, nos toma mucho tiempo limpiarnos. Llámese crédito, llámese deudas pendientes. Nos toma, Pedro, muchísimo tiempo limpiarnos. Y es muy extraño. La persona que empezó como yo, que empezó mal y se viene recuperando, arañando, ching a ching, que pueda comprar un camión nuevo cero millas. ¿Por qué? Porque un camión nuevo para mí es un camión cero millas. Porque ya uno compra un camión usado. Y cuando viene a ver, es más problema que el que yo tengo. Porque este ya yo lo conozco. Y ya le he hecho todo tipo de cosas. Tercero, lo que me han discutido con este tema del camión, querido. Yo no, yo no estoy discutiendo porque yo ni me acuerdo de eso. Yo le estoy dando para adelante, ya van casi tres meses de eso. Y yo no me acuerdo de eso. Yo lo que sé es que estoy trabajando. Lo que están discutiendo porque yo, y lo que dicen que yo cometí esa estupidez y todas esas cosas. Señores, son dos cosas que están discutiendo aquí. Está discutiendo aquí lo correcto versus lo económico. Simplemente yo, como cuando uno come un día un restaurante más económico, otro día uno se va a un restaurancito mejorcito, un restaurancito mejorcito. Entonces, yo hice tres motores en la calle. Sí hay gente que hace los motores bien y sí hay mecánicos que saben hacer y sí hay talleres que saben hacer. Yo no le estoy quitando el trabajo a nadie por yo haber hecho un video de que yo hice mi motor en la Cumin. Simplemente yo lo hice tres veces en la calle. Ya yo me había programado para comprar un camión mejor o un camión o hacerle mi motor y fui a un restaurante, un restaurancito mejor. Simplemente lo correcto versus lo económico. Acuérdense eso. Si tú tuvieras el dinero y tuvieras la oportunidad de hacerle tu motor, tú lo hicieras por lo más económico o lo hicieras por lo correcto. Eso es decisión de cada quien. Por lo tanto, yo lo respeto. Cuarto, aquí me han llamado personas que quieren inventar, invertir hasta en 50 camiones y yo le atiendo la llamada. Y aquí me han llamado niños de 14 años y de 15 años de edad y yo le atiendo la llamada preguntándome que cómo es sacar la CDL. Incluso ellos sin poder por la edad. Quiere decir que yo trato de respeto a todo el mundo. Por eso yo he mantenido este canal que yo me metí aquí sin saber que iba a estar grabando hoy día. Por eso. ¿Por qué? Porque por lo menos respeto, yo lo mantengo y yo a todo el mundo respeto. Quinto, yo me equivoqué. Que estoy tratando de hacer videos de 10 minutos y al grano y que tengan mucha información. Quinto, yo me equivoqué a dar la información de 32 mil 600 dólares. Eso fue lo total que yo pagué por todas las reparaciones de mi motor. Al yo ser nuevo en este mundo, yo no sabía lo que estaba diciendo. O sea, no sabía. Yo cogí la última página y dije 32 mil 600. Eso fue lo que yo pagué. Eso fue lo que yo saqué de mi bolsillo. Pero mi motor me costó 23 mil dólares. Le puse el cloche, le hice arreglo de transmisión, le hice un arreglo de punto. O sea, hubieron otras reparaciones que acumularon unos 9 mil dólares. Le compré los plásticos que está ahí al frente todo bien bonito, nuevo para el sistema de aire que lo tenía cosido con alambre. Todo eso se lo puse nuevo. Entonces, yo a ser inexperto en este mundo, dije, ah, gasté 32 mil 600 dólares en mi motor. Pero fueron 23 mil que gasté en mi motor sobre dos años y pico largo de garantía. Y aquí estoy. Aquí estoy. Sexto, ya hay mucha gente que han empezado después que yo y han comprado camiones ha usado y el camión ya lo ha sacado del negocio. Lo ha sacado del negocio. Este negocio no se trata de andar cómodo, de andar con un camión brillado, de andar con. Esos son placeres del negocio que todos deberían obtenerlo como meta. Está bien, pero no se puede uno solamente enfocar en eso. Yo lo que me estoy tratando de mantener en un tiempo para yo crecer como compañía. Después que ese tiempo pase, yo voy a reducir las millas mías de trabajo y yo voy a tratar de traer gente, trabajar conmigo o de que yo comprar un segundo camión. Yo tengo otras metas, pero yo lo que estoy tratando de sostener. Sostenerme, de sostenerme en el negocio. Pero ¿cómo me sostengo? Lo económico versus lo correcto. Ya la experiencia me dice a mí que lo correcto debería ser, es lo mejor. Y es lo que yo he tratado de venir haciendo. Y aquí estoy. 11 años todavía estoy aquí. Bien o mal, con dinero o sin dinero. Pero estoy corriendo. Para mucho uno anda de turismo porque uno da los números con todo el corazón y también arremeten con uno sin conocer a uno y uno mostrando la prueba. Aunque yo no hago caso a nada de eso. Yo he sufrido tanto en este mundo que a mí nada me hace daño. Si no, simplemente quiero aclarar ese punto de los 32 mil 600 dólares. ¿Qué más? Mucha gente dice, ah, pero debiste comprar un camión más nuevo. ¿Cuánto te van a dar por ese camión? Yo no hice ese motor para yo vender este camión. Y simplemente la persona le molesta, la poquita persona que le ha demostrado eso. Es porque este camión es un internacional 94-00i 2006. Si hubiese sido un W900, si hubiese sido un Peter Bill de esos clásicos, no hubiese habido ningún tipo de problema. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Y yo estaba indeciso. Indeciso. Y yo estaba indeciso. Porque la mayoría de las personas que están indecisos ahora mismo casi no comentan. Son personas que están en el negocio por muchos años. Y están calladitos con su camión. Dándole para atrás y para adelante. Lo único que cuando cae un hoyo le suena algo. Pero ojalá alguien comente hoy. Estoy indeciso. Tengo cinco años con mi camión. No me ha dado problema. Solamente le hago cambio de aceite y filtro. Pero quiero algo más nuevo. Pero no me atrevo. Ojalá alguien comente así hoy. Ojalá. Ojalá. Dios te bendiga. Y gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos mañana. Vamos. Estamos en la calle.